Muy bien gente desde CEPRE, Isa & Guto El día de hoy estamos acá con Felipe El tipo no lo veo que no lo veo y nos juntamos nueve El dúo dinámico, we see tiglante Nos juntamos para hacer unas entrevistas el famoso, Atrapa tu manchimbo fundado por Felipe Yo vamo les poniendo cariño Ese es mi Atrapa a Cachimbo Cuidado, camarógrafo Exacto, Felipe es de la carrera de? Educación Secundaria, Historia y Geografía chicos Yo soy de la carrera de Medicina Ambos estamos estudiando en la Universidad Nacional de Trujillo A la cual tu quieres pertenecer Claro, a la cual tu quieres ingresar Ya que no ingresaste al corazón de ella, ya te toca ingresar a la UNR Unas palabras para los jóvenes postulantes Felipe Bueno chicos, más que nada, lo único que me queda decirles es que le pongan full pilas, full ganas, full motivación Ya saben, estudiar así lo más mínimo y siempre en casa Eso es un dilema, siempre en casa Siempre en casa, siempre en casa Siempre en casa, siempre en casa Si no utilizas el Virgen María, dame puntería y lo marcas Sacas tu moneda, porque si se puede pasar moneda, no? Si puede pasar moneda, lo que no puede pasar son audífonos, micrófonos, eso no puede pasar Y bueno, para tu tectológico Exacto, muy bien, nos despedimos, me despedido contigo Felipe Un gusto, véanme hermano Y hasta una próxima transmisión, regalando becas y me becas Chao, chao